¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí se ve muy bien Garraca Ahí las nuevas mochilas de protones por fin nos las enseñan así oficialmente Y se ve que Benkman va a llegar como tarde en la pelicra Osea bueno no tarde pero no va a estar como mucho tiempo Pero Janine en uniforme wow No se pasen el fantasma de la bibliotecaria No te pases no te pases esa fue la mejor Creo que fue lo que más me emocionó osea Verla de nuevo Osea wow Hay Pukki que pensé que iba a ser un fantasma tipo Slimer O alguna cosa así Janine diciendo su icónica frase ¿Dónde van los gosbusters? ¿Puedo decirte algo más? ¿Qué? El gosbuster me hace muy bien ¿Qué me hace muy bien? El león de la biblioteca viendo como espantable Ok podemos ver que se puede congelar el rayo Un nuevo fantasma El ectodron El ectodron Yo creo que si se va a llamar ectodron El ectodron Ok Y ya osea Ok Este Slimer No se que decir con Slimer Pero esta esta bien Vamos a desglosarlo un poquito mejor más al rato Este Y bueno pues espero que les haya gustado Si fue así denle like Suscríbanse Síganme en Instagram Y nos vemos hasta la próxima Bueno hasta la próxima O ahorita en el siguiente video Desglosando el trailer Así que nos vemos en unos minutos Dos horas no se Pero wow 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 Ciao Chao